¿Qué es la monarquía de la monarquía? Tiene una gran acogida y eso que no se ha hecho publicidad ninguna, ni en televisión, ni en redes. Ha habido entrevistas. Es que el tema es muy fuerte. El tema es... En otras monarquías hubiera sido una crisis enorme. Aquí no se sabe. ¿Qué es la monarquía de la monarquía? ¿Qué es la monarquía de la monarquía? Pocas. Están muy disfrutados conmigo. Porque solamente he recogido el 2% de lo que me ha contado. Así que yo soy muy respetuoso con la intimidad íntima del ser humano que no voy a traspasar nunca. Yo tengo una norma que es algo más por lo que callo que por lo que cuento. Y lo que callo es por el que hay que callarlo. Eso ha sido uno de mis fracasos profesionales. Yo nunca le pregunté a él en todas mis conversaciones ¿Por qué? Hubiera sido una pregunta obligada. Y yo solo pregunté por no espantarlo. Estaba tan enganchado por lo que estaba contándome, tan increíblemente enganchado, que nunca le pregunté. Tenía ganas de saber ¿Por qué? Después de tantos años, ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha hecho ella a él para que él tenga esta venganza? Si es venganza. Eso se sabe. Él va a publicar un libro. Y solamente lo saben ellos. Me imagino que les decía, debe saberlo. Debe saberlo, pienso yo. Nada, nada, nada. Eso. Son falsedades. Son falsedades. De nada que ver. Pobre hombre. Bastante tiene con lo suyo. Está en el anexilio. No, no, no. No, no. Lo ha sabido ahora. Lo ha sabido cuando yo he publicado esto. Hasta ahora nadie sabía nada. Hasta ahora nadie sabía nada. ¿Lo ha dicho? Bueno, ha quedado incluso la editorial. Yo sí. Yo creo que lo va a publicar. Y todo lo va a publicar. Es amenazado o ha advertido que lo va a publicar todo. Me imagino que la Casa Real está preocupada. La Casa Real guarda silencio. Totalmente silencio. Creo que lo mejor que se puede hacer después de esto es que puedes explicarlo. ¿Qué se puede explicar? Es que es muy difícil. Es una violación de la intimidad más íntima del ser humano por parte del mundo. No, porque él está situado, obviamente, muy bien. Inglaterra es un profesional respetado y respetable, casado con una sueca, con dos hijas. Es un hombre que no lo necesita. ¿Por qué de pronto decidió? El que me dijera a mí, bueno, a mí no me sorprende. Yo soy un periodista acreditado, serio. Es un golpe bajo, porque la razón de ser de la monarquía es que sus miembros sean ejemplares. Tienen muchos privilegios, pocas obligaciones y la única, ser ejemplar. Entonces, claro, esto, ya en todas las líneas de explotación, de la ejemplaridad. ¿Hace daño? Claro que hace daño. Me imagino que la gente cuando ve a Felipe, pues piensa lo que piensa, y cuando ve a ella, pues piensa lo que piensa. No, y las pruebas, he visto las pruebas. Él no miente. Eso es lo malo, que no miente, que todo es verdad. No su verdad, la verdad de la historia. Bueno, yo en Jaime de Burgó la persona, la gente no lo va a creer lo que digo, pero creo que es serio, es un empresario serio. No creo que sea un extorsionador, ni un chantajista, no. Eso no lo creo. Mucho menos. Bueno, ¿y lo que voy a estar utilizando? Pues, no sé, a lo peor sí, pero bueno, yo me he dejado utilizar. Soy responsable. Yo sé lo que publico. No lo leo en mis historias y todo. Es decir, cada vez uno ha sido utilizado. Sí, posteriormente, no puedo rotundamente negarlo. Bueno, los políticos siempre nos utilizan, los políticos, la sociedad siempre, y uno sea consciente totalmente de eso. Yo, posteriormente, estoy consciente de que he sido utilizado. ¿Por qué? Eso es lo que no son los motivos. No son los motivos. A mí la historia me apasionó, porque la historia es apasionante, guste o no guste, es realmente apasionante. Entonces, ahora yo después publiqué lo que he creído que debía publicar. Yo creo que este libro no es negativo. He puesto una historia e intento ser muy objetivo. Yo siempre intento ser objetivo. Y bueno, a la gente le gustaba. Por eso va por la quinta edición. A otros le habrá desagradado. Por supuesto, por supuesto. Yo no pido que todo el mundo esté de acuerdo con lo que publico. Ahora, lo que publico es cierto. Yo me he cerciorado y he garantizado que todo lo que cuenta aquí es verdad. Yo lo que sí que te digo es que yo no tenía ni presión ni oposición de la Casa Real por este libro. No tenía ni un solo problema. La literatura me lo pidió Manuel Pimenter, que además es una persona monárquica, religiosa, seria. Todo se puede publicar con respeto. Y este libro es un libro respetuoso. Este libro no ofenda a nadie. Sí, sí, total, total. Y además es un segundo libro. Me hace un par de ser un libro importante. No, pronto, pronto. Sí, sí. Para Feria del Libro. Sí, sí, totalmente.